¿Qué es lo que nos dedicamos a recuperar a la gente el dinero que los bancos le han quitado indebidamente? Termino la carrera, empiezo a trabajar en una fábrica de zapatos como administrativo. Al final salgo de esa empresa y empiezo a trabajar en banca. Y a raíz de eso, abro una franquicia de financiación. Y hasta el año 2009 me va estupendamente. Y en el 2009, todos los bancos cierran el grifo, no tengo financiación y cierro. Y ya solo me queda la guerra de guerrillas para resolver la situación que yo tenía en ese momento. Y empecé a hacer reclamaciones, empecé a ver que funcionaban, empecé a ver que efectivamente había una ley que nos amparaba a los consumidores y a los empresarios para reclamar cosas. Empecé a estudiarlo y así hemos llegado a ser Robin Hood. Ha sido este 2020 cuando nos hemos planteado cambiar el modelo de negocio, porque hasta ahora nuestro punto fuerte era la atención personal. Y claro, eso se acabó en marzo de 2020, con lo que tuvimos que darle una vuelta. Entonces, bueno, me apunté a un seminario que hizo Pepe en el mes de marzo-abril. Me gustó lo que exponía, el móvil es muy listo. Y enseguida vio que había visto un seminario y me empezó a mandar el anuncio de los nuggets. Y no sé qué. Y bueno, a raíz de eso hablé con mi socio y le dije, yo creo que podríamos tener una entrevista porque si le damos una vuelta a esto, creo que es importante. El proceso de trabajar con Pepe Romero ha sido perfecto, no hemos tenido ningún problema. En el primer mes, suena chiste, gastamos 600 euros en publicidad, en redes sociales, y facturamos 100.000 euros, aproximadamente en unos 40 días. Realmente fue un mes de decir, vamos a doblar la facturación o triplicar la facturación. Y no, que va, que era mi idea, mi idea era doblar o triplicar. Y no, la multiplicamos por 7 o por 8. Te da un salto al corazón cuando abres un día el ordenador, ves el calendario de Google y ves que tiene un montón de sesiones agendadas. Bueno, tenemos ahí un listado de gente a la que hay que contactar. Y ni siquiera los contactamos porque no damos abasto. Es verdad que nos hemos puesto las pilas, hemos contratado gente en los últimos tiempos. Entendemos que vamos a poder llegar a muchísima más gente y podremos ayudar a mucha más gente con las redes sociales que solo con las oficinas. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por este canal. Cuando solucionas un problema y como esta semana pasada, le perdonaron a una persona 250.000 euros de deudas. Y esa persona es que se va sin pagar absolutamente nada. Empieza de cero. Esa persona, claro, te llama llorando y súper contenta. Y la verdad que tú ese día tú vas a la cama más contenta.